Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida No me has sanado bien la herida Te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida Piensa en mi soledad Y ve, date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh ven ya, que estoy sufriendo Oh ven ya, que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad Que no me sienta nada bien Querida, por lo que quieras tú Más compasión ten y tu ten Mira mi soledad, mira mi soledad Mira mi soledad, mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuánto tú Dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a comer Querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a comer Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a comer Gracias por ver el video.